Aquí está... Power Sound Estamos marcando nuestro territorio Torio, 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 Torio Porque somos Líderes Porque somos Líderes Líderes, Líderes Sólo Power Sound El 2020 ustedes tienen que hacer lo que yo diga La posición de ustedes es Guaremata Despolvida, Guaremata, Despolvida, Guaremata Despolvida, Guaremata, Despolvida, Guaremata Dezpolvida, Guaremata, Despolvida, Guaremata Ustedes tienen que hacer lo que yo diga Guaremata, Despolvida, Guaremata, Despolvida, Guaremata Despolvida, Guaremata, Despolvida, Guaremata Despolvida, Guaremata, Despolvida, Guaremata Despolvida, Guaremata, Despolvida, Guaremata Despolvida, Guaremata, Despolvi Salió el sol con un atom folos, un aventador el contrato más grande en la historia lo tiene el mejor mi bolsillo yo uno de los verde elomina cuando es mala me pongo reverde verde, la cae tú enrola quiero tu veas cuando salgo calibrado en la casola la verdadera app para eso lo sabes tú En el banco tengo más millones que YouTube Aquí está Aquí está Power Sound La presión musical Todas mienten, todas mienten Son unas malas, son unas malas Todas son bandidas, 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 bandidas Todas son bandidas, bandidas, bandidas Todas son es A, 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 Band-a, Bonchi Bandid A, A, Band-a, Band-a, Panchi Bandid No te pa' la buenas, ni para las malas Pa' las solteras Piña, piña, piña ella quiere piña Piña, 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 ella quiere piña Así que bate con vainilla Ella quiere piña, 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 piña Así quépate con vainilla Unos panas me hablaron de rumba A la noche y pico me empecé a bañar Le quité una botella y el puré de varia que tenía guarda A las 10 y 45 media de con su tenia en caleta En el punto lugar de encuentro Todo el mundo empezó a llegar Venimos más rápido que el viento Todo, todo Rompiendo Todas las barrigas Porque nosotros no jugamos No perdonamos Este ya Entran en sesión Los responsables de este vacilón DJ Jesús También el más creativo de Guayana DJ José Ángel El que los aturde Formado El dúo perfecto No te dejes engañar Jesús López El máximo creador Diseñador gráfico Leonardo El criminal Ok Estamos en red Arrastata Papi papi Arrastata Uh uh Fuck you Tú no entiendes Memes Mix Tu página no te queda Producciones Richard Coa Pepe Pepe Timo Plus вод unta Pepe Aparece digital Seguindo Una rotata, una rotata, ella lo que quiere es que la ponga en 4K. Yo le quiero dar 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 en 4K. Estoy cobrando por el party más de 70K. Tiene que beberte mami, tú estás chinaca. Si tu mujer se pasa conmigo, la vamos acá. Por este loco es la mujer y bota más agua que la caja. Llegaron los people, recogen los chihuahuas. Toman de partidos redentores una guagua. Cada vez que freno, demasiado piquete, manín, se me fue en los frenos. Las mujeres aquí no son televisores, pero las ponemos en 4K. Las mujeres aquí no son televisores, pero las ponemos en 4K. No te voy a mentir, y de lo que sea te lo voy a conseguir. Llama Gil Gil Gil, no te voy a mentir. Que tú quieras hacerte todo y yo en tu cuerpo. Me alegro de este es 4K que yo rompo. Si me lo que quieres es que yo te lo compro. Ese millo tuyo tiene cara de tonto. Si tú quieres, yo la monto y se la desmonto. Oh, check. El dinero no falte, bebé. Tú no ves que yo la tengo en play como es. Si tú quieres cuarto, yo no me muevo. Véngate pa' la pared que quiero verte como es. Te puse, tú eres loca, tú eres una crisis. Padre de las patas con un chapi de pezzi. Bienvenida al mundo fácil. Gracias conmigo porque corona un alasí. Yo me quiero dar en 4A. Sacúdelo, 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 sacúdelo. Tú tienes que sacudilo y tienes que cupilo. Que te pasamo' el rolo, eso no hay que decilo. Papá con pisao, lo tengo en pisao ese culo en tinchao, chao. Yo me tomo el chao, tu perro chao, chao. Tienes que sacudilo, tienes que sacudilo, tienes que sacudilo, tienes que sacudilo. Papá con pisao, tú no empieces. Te voy a dar mi vida los días de semana. Ayer los domingos hace lo que me da la nana. Te voy a dar mi vida los días de semana. Ayer los domingos hace lo que me da la nana. Se que las mujeres bajan y vienen, pero siempre tenemos la que nos manda. La que está más rica, más buena, la niña. Le gusta cuando toma un juguito de piña. La pongo boca arriba, la mano en la canilla. Después la cambio, la puse carretilla. Esta es la pam, para pam, para pam, para. Me cuesta la mía que anda el ampará. Mi cama suena más que la de cara. Lo hacemos calor a ellos, no le paro. En este palo fue que se treparon. El palco, el toto, después se lo reparo. A mí ve más mono en bellaqueo. Tengo la moña, no es deep, bella cala. A mí ve más mono en bellaqueo. Su chapa se ve heavy, quiero maltratarla. A mí ve más mono en bellaqueo. Yo tengo la moña, ready patala. A mí ve más mono en bellaqueo. Se acabó la cuarentena. El cuerpo lo sabe. Y la calle está llena. Se acabó la cuarentena. El cuerpo lo pide. La calle está llena. Por eso mi cuerpo pide. Calla, calla, calla. Calle, calle, calla. Calle, calle, calle. Calle, 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 calle. Hasta mañana calle, 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 calle. Hasta mañana calle. El cuerpo lo pide porque dure mucho. Trancao en mi casa. Oye, te empeño. Pa' comprar bebida y pa' amanecer por ahí con una mala. Si tú ten eso. Cae más traque el after party. Allá en Punta Cana con pila de popis. Hasta mañana bailando pilita con la mente mala. Y es que. Calla, calla, calla. Calla, calla, calla. Mira, wow. Mira, wow. Mira, wow. Yo no tengo gripe. Yo lo que tengo está. Mira, wow. Mira, wow. Mira, wow. Yo no tengo gripe. Yo lo que tengo está. Yo. Mazucamba, Mazucamba. Llegan los tigres en la verdadera ganga. Mazucamba, Mazucamba. Llegan los tigres en la verdadera ganga. Mazucamba, Mazucamba. Llegan los tigres en la verdadera ganga. Mazucamba, Mazucamba. Llegan los tigres en la fuga de la fuga ¡Agué! ¡No! 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 Si tú tienes lo que yo quiero agarrarte el contrato Escriptor, diseñador, modelo, arreglo y productor Mi competencia se mudó para el crédito redentor Chispeta 2020, apartamento 2020 Lo único que me falta es tener un hijo 2020 A mí me tiran ciego, sordo, mudo y desmayado Hay uno que me tiene de mi tolo coge fiao Pidiendo y pidiendo y los redditos subiendo Oh ya, oh ya Pidiendo y pidiendo y los redditos subiendo Oh ya, oh ya Comenzó el fumeteo, teo Me subo y no me apeo Comenzó el fumeteo, teo Me subo y no me apeo Comenzó el fumeteo, teo Pa' tirarme tan feo Comenzó el fumeteo, teo, 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 teo Oh ya, yo tengo una nota Que siempre te enalta Yo tengo una nota Que siempre te enalta A, aM, aM, aM. Comenzó el fume y. Conches de alcohol. Conches de perreos. Todo el mundo bailando. Y las mujeres bebiendo el fuego. Desde noche de alcohol. Conches de perreo. Todo el mundo bailando. Y las mujeres bebiendo el favorito. Dale, 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 ah, dale, dale. Ah, ah, dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Fuck you. Dale, dale, ah. Fuck you. Dale, dale. Dale, ah, fuck you. Dale, dale, ah, fuck you. Dale, 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 dale. Todo el mundo bailando y vacilando. Los vecinos están estresados. Porque cuando prendemos el bajo, todo el techo se le viene abajo. Mi combo siempre bien relajado. No desmayes. Bailando de en bobo y pasando el trago. Vacila la menor. Animo ahorita un poro aliñado. Y si te vuelves loco te pateamos el rabo. Por bruja. Noche de alcohol. Noche de perrebo. Todo el mundo bailando. Dale, dale, las mujeres bebiendo. Noche de alcohol. Noche de perrebo. Todo el mundo bailando. Dale, dale, las mujeres bebiendo. El favorito, baby. Dale, 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 dale Papá el desubicado, casi tendo la corriente Quisiera decirte lo de frente, que no le dé mucha mente Que va a ser vivo el 19 y el 2020 Pasa eso pa' acá, no pienses que nada más tu fuma Yo no obligo a nadie a que mi música consuma Cero cacatúa, solo mami duda Con tu cuesta puyuda, será mejor que te suba Conmigo no, conmigo no, conmigo no Fuera el Ica, conmigo no Conmigo no, conmigo no, conmigo no Mamá, fuera el Ica Che lo chamanía viral De tu comienzo yo soy el final No somos los mejores Pero, pero, pero Estamos en tres Aquí, 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 aquí está Aquí está Power Sound, la presión musical Tú mueves la capa Tú le das abajo Tú eres matata Ponlo en el piso No pares de muevelo No pares de muevelo DJ Jesús Mueve la cadera 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 Mueve la cadera